Música Hola, hola, espero que se encuentren muy muy bien, yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este nuevo video Espero que el señor esté siempre acompañando sus decisiones, sus momentos tanto alegres como no tan alegres Y si estás pasando por un desierto, pues ojalá que decidas abrir tu corazón para que Dios pueda trabajar en ti y en todo lo que te rodea ¿Vieron esa intro tan linda? Pues me la hizo Dianis Delca y por aquí les voy a dejar sus redes para que vayan y conozcan su canal, su Instagram La sigan, se enganchen también con lo que ya hace, tiene algunos cursos de macrame, billutería, bueno un montón de cosas muy muy lindas Me ven un poco, un poco sin maquillaje, porque vamos a hablar de correctores ¿Saben una cosa? Tengo sensibilidad a la luz, al sol, desde hace bastante tiempo, entonces de pronto me van a ver que hago mucho así en algunos videos No es porque no vea realmente, sino porque el sol, estoy grabando en la tarde y el sol está cayendo Entonces el sol como que se viene encima y por ahí de pronto podrán haber cambios de luz Entonces se viene encima y yo estoy como tratando de cubrirme los ojos Bueno, por este video, perdónenme ese pedazo Entonces hoy vamos a hablar, como vieron en el título, de correctores para el rostro Correctores de Vogue, obviamente los vamos a probar, por eso estoy sin maquillaje en el rostro Ya me hice los ojos, así súper sencillo Y pues vamos a ver que onda con estos colores que ellos sacaron ¿Y cómo está el producto? Teníamos en el video pasado la duda, todas dejaron la misma fórmula, mejoraron la fórmula Vamos a verlo ahora mismo, los vamos a probar y pues voy a ir hablando como a medida de lo que yo vaya viendo Ok, entonces, mandaron 5 correctores Viene el primero que es esta barra verde Y sé que muchas de ustedes han escuchado que esto cubre rojeces ¿Cuáles rojeces? Si yo lo que tengo es acá un mapache negro Yo eso no lo voy a usar nunca Yo eso mejor no lo compro Bueno, ahorita yo voy a hacer acercamiento Para que ustedes vean mis rojeces, mis moradeces, mis azuleces Luego tenemos la barra naranja Y de los naranjas les puedo decir que cubren imperfecciones o manchitas azuladas Y de tono violeta o moraditas En pantalla les voy a estar dejando una imagen que la marca puso en sus redes Donde van a estar viendo que dice que la barra verde a la que ellos le pusieron por nombre menta Neutraliza rojeces, ellos la indican para rojeces El amarillo dice que cubre y neutraliza Yo lo usaría más como para iluminar Sin embargo, eso no quiere decir que esto sea una mentira El amarillo no es solamente para iluminar, como yo lo digo También cubre y neutraliza algunas manchitas cafés También me mandaron esta barra que se llama castaño Y esta barra realmente sirve para contorno Yo sé que ustedes ahí la ven un poco clara Yo también la veo un poco clara Para las personas blancas va a ser como un aliado Para el tema de contorno cuando no lo quieren muy muy marcado Y por último me enviaron el tono natural El tono natural pues es como digamos que el estándar, el corrector de toda la vida Lo primero es identificar donde tengo esos colores para usar estos correctores Entonces bueno, a ver, la mayoría de mi ojera es café Sin embargo muchas veces aquí en esta zona yo alcanzo a ver algunos azules No sé si ya acercando ustedes puedan ver que aquí hay un viso medio azul Y aquí se alcanza a ver una venita que pasa y es como un poquito verdoso Como entre azul y verde Ok, pues ahí es donde me sirve el naranja Quizás no en toda la ojera o en toda esta parte de acá Pero pues esas zonas son como para identificar el tono del corrector que necesito En esta parte de acá, si se dan cuenta, tengo una rojez Son como unas venitas, es muy chiquitito Y a veces me salen también aquí y aquí Ahorita las tengo como muy tranqui Pero básicamente aquí hubo un granito y está rojo Entonces ahí podemos usar el verde Entonces hay bastantes zonas para poder aprovechar estos correctores Voy a empezar con el naranja Y les voy a decir algo Alisté esta brocha que es Ya les voy a mostrar Esta brocha es de la marca ELF Y se llama Blending Brush Entonces básicamente lo que voy a hacer es Tomar con la brocha el producto Y yo lo voy poniendo En la zona que lo necesito Ven que no es todo este pedazo del párpado inferior Sino solamente unos puntitos Ok, voy a usar la verde De la misma manera Para tocar aquí Este punto Verdecito Este punto rojito Y este otro rojito Y ahora voy a tomar el amarillo Para la parte de las manchitas cafés Como para neutralizar esa zona café Como lo indica la marca A mi no me achanta No me interesa cubrir mis pecas completamente Es algo que viene conmigo y no tengo problema Algunas manchitas si las veo como muy Muy oscuras Entonces eso es lo que estoy haciendo Pero en general las pecas no Ok, entonces con el dedo que menos tiene fuerza Que es este Vamos a difuminar Y yo aquí puse menos verde Que en la nariz Porque las rojezas que tengo ahí Son como muy pequeñitas Y difuminamos Difuminamos Primero un color Y después el otro ¿Listo? Ok Aquí a mi me salen O se me marcan Varias venitas Rojas Aparte de esto De los colores Y de contarles para que sirven De mostrarles como se aplican O como me los aplico Yo quiero que sepan Teníamos en duda Cuando yo hice el video de regalos De la marca Teníamos en duda Si la textura era la misma De la barra seca De hace años Años luz O sea Cuando uno empezó a maquillarse 15, 16, 18 años Entonces Pensábamos que era Como que Con temor Será la misma barra seca Quiero que sepan que no En este momento Lo estoy haciendo Lo estoy difuminando Y no No la siento seca Como antes Hice el swatch Antes del video En el brazo Y no No son secas Son más bien Bastante Cremosas Cosa que me alegra La difuminada Miren Yo estoy viendo Que se hace Bastante bien Y ven todo lo que estoy hablando Y todo el tiempo Que pasó Para que yo empezara A difuminar Y todavía el producto Se siente Como mantequillita Como crema Entonces Bien Bien por ese lado Ok Ahora el amarillo Pero bueno La idea Es que ustedes vean Como los uso yo En mi piel Y que puedan entender Un poco Hacia donde van Estos Estos correctores O cual es el fin De usar los correctores Ahora lo que quiero hacer Es Usar el de contorno Yo casi nunca hago Contorno en crema Pero Como ya vi Que son cremositas Realmente Pues si Tengo ganas Como de ver Que onda Entonces bueno Vamos a Este lo voy a aplicar Directo Como ven Me parece que está Un poco claro El cafecito Pero Como es en crema Pienso que Uno podría Hacerlo Al sellarlo Ponerle Pues un polvo Oscurito Es un Es como un contorno Muy Muy discreto Está lindo Para el día a día Creo que Creo que me va a servir Bastante Claro No es tan marcado A ver Miremos Si se deja Una segunda capa Si no se seca No se cuartea No se vuelve Una locura No pues Me parece Genial Genial A ver Se ve muy natural Yo se que ustedes Ahí de pronto No lo notan Muy muy bien Está muy natural Pero si hace El efecto De contorno Y sellado Puede ser Muy muy chévere Bueno Entonces el siguiente paso Sería pues ya poner Como el corrector normal Sobre estas correcciones Y poner la base Y todo eso Ustedes saben que yo pongo siempre El corrector primero Para corrección No me interesa tanto Para iluminación Entonces voy a hacer uso Del corrector de boge Natural Que me enviaron Quiero que sepan que Desde que puse los Las correcciones Y las difuminé Ha pasado bastante tiempo Porque tuve que parar La grabación Más o menos Como 35 minutos Y en ningún momento He sentido Que Se acartone O que se ponga Seca la piel Que creo que era El temor Vuelvo a decir El temor Que teníamos Todas Porque Si pasaba En algunas pieles Con el Antiguo Corrector De ellos Que también era En barra Entonces yo lo que siento Es bastante hidratación No se si el resto De la gente Lo vaya a sentir igual Pero yo lo siento así Entonces por ahora Genial Digamos que para el día a día Sería Buenísimo Miren Aquí puse Dos capas Del corrector Dos capas Del corrector Natural Sobre la corrección Naranja Que vieron Que hice Y pues no se nota El naranja Realmente Como que Bien 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 Ahora También No todas las manchas O no todas las imperfecciones Son iguales Yo sé que de pronto Alguna de ustedes dirá No pero es que se puso Una capa muy delgadita Quería ver Si era cobertura máxima Pues Yo No veo Que el corrector Diga Cobertura máxima Por ninguna parte Recuerden que yo Primero distribuyo La base En la parte De la mejilla Y ya Cuando todo Está distribuido Subo Un poquito Para difuminar Esta parte De acá Donde se une Como digamos El corrector Con la base Todo esto Es a toques No quiero arrastrar Nada Para no dañar El efecto De la corrección Super fantastic Es un polvo Chévere Es bastante Livianito Con un polvo Oscuro Voy a Hacer el tema De contorno Como a sellar La parte De contorno Siento que el corrector Castaño Que es para contorno Es Bastante Ligerito El tono Entonces Podría servir Como para el día a día Sin embargo También pienso Que Tendríamos que Volver a retocarlo O más bien O más bien Usarlo Por encima De la base No sé En conclusión Me gustaron Me gustaron Me parece que para el día a día Están súper chéveres Ustedes saben que yo estoy acostumbrada A usar un corrector De alta cobertura Que es líquido Entonces No quiero entrar a comparar Porque realmente No se puede comparar Algo en barra O algo en crema Con algo líquido La cobertura No es la misma Es diferente Esta es un poco más ligera Pero ojo También es la primera vez Que los uso Y usé brocha ¿Sí? Entonces de pronto No sé Otra forma de aplicar Sería directamente Con el dedo O directamente Poniendo la barra Y podría dar otro efecto Por eso A mí No es que me simpaticen Mucho las primeras Impresiones Porque siempre Hay que probar Bastante un producto Y diferentes Como con diferentes técnicas También Para hacerse una idea Como más amplia Y no lanzarse De una vez Pero cremosos Muy cremosos Y ustedes saben Que vivo en clima frío Entonces Me parece a mí Que pueden funcionar Bastante bien Para todo tipo de piel ¿Sí? No Es que no me secaron La zona de la ojera En ningún momento Y como les dije En un momento De la grabación Yo tuve que parar Más o menos 35 minutos Para hacer otra cosa Y me toqué Y no Era Era absolutamente Hidratado Entonces pienso Que Que no Que no va a secar Que no es la misma Fórmula de antes Definitivamente Me gustar ¿Qué más les digo? Si les interesa saber Que el labial Llevo puesto Es el labial Natural De la línea Resist A prueba de besos Está chévere La cobertura Está chévere El producto Que sea hidratante Me gusta muchísimo Que no reseque Para que no me arme El pliegue Típico Acá Ya todas las de 30 Sabrán De que hablo Así que bueno Pues por mí En este momento Están súper recomendados Están súper recomendados Realmente que sí Me gustó Me gustó bastante La fórmula Espero que les haya gustado Este video Pues nada Es hecho con mucho cariño Para ustedes Me alegra Que me comenten Me alegra Que den likes Me alegra Que compartan Entonces por favor Si Si quieren Compártanlo Con alguna de sus Amigas Primas Sobrinas Tías No sé Su mamá Que sé yo Si no sé Con quien ustedes quieran Pero compartan el video Por favor Cuídense mucho Que Dios les bendiga Y nos estamos viendo En un próximo video Chao